¡Hey! ¿Qué tal, otokus y cinefilos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Kenka Dokugaku. Bueno, en este capítulo creo que se va a enfrentar a los que hacen broma, ¿no? A los prankers. Y aquí sucede lo del grito, el grito más épico que he visto en la historia del ánimo. Estas son escenas del capítulo anterior y también se nos revela que la tipa está como... ¿Está creando o en ella están naciendo lazos afectivos o un gusto por Hobbit? Ahí me imagino que llega alguien, ¿no? ¿Lo para con la mano o el tipo frena? No lo sé. Lo que más o menos me acuerdo es que supuestamente la tipa tiene un accidente. ¡De repente! No sé. Se lastimó por la caída y listo. El carro no le hace nada. Lo vamos a ver después del opening. Esto es un hombre de ficción. Es ilegal que los menores, no sé qué, agarren su buchito y tal. Y me imagino que aquí van a ver lo que les sucede a la tipa, ¿no? Pero estos tipos... No, no es gracioso. No es gracioso cuando le va a pasar a tu... A tu... A tu... A tu... Crush. A la persona que le gusta. No lo son. Y cuando vea eso va a ir a madrearlo, me imagino, ¿no? Sí, sí. Son esos mismos. Esperamos que tú también te rieras. Ah, bueno. Al menos piden disculpas. Pero esa no es la actitud real de ellos. La de ellos es como que de matones. De ahí como que... La cosa, ¿no? Así que queremos pírate. ¿Cuál es ese favor? Ok. Al menos... Pide la aprobación. Pide la aprobación de la persona en cuestión. Claro. Tienen que aparentar frente a cámaras. Que hasta me molesta. Los usuarios no saben... Ajá. Es como que tienen que aparentar para las redes sociales. Sabes que tienen... Así son varios creadores de contenido, la verdad. Y es la verdad. Ese es lo cierto. 700.000. Bastantes, bastantes señores. Tenemos que... Soltar serpientes como... ¿Por qué no? Ahorita... Ahorita vas a madreártelos. Al enterarte de lo que le hicieron. No me acuerdo. A Bomi. Tienen muchas sorpresas. Todos los preparados para que sea gracioso y no molesto. Incómodo de ver. Ok. Todo está como que pauteado, ¿no? Todo está ahí como que organizado. Tres peleas por semana. Amigo, no te pases. Y lo estrangula con la técnica que aprendió. ¿Qué pasa? La edición del video. Que... Uuuuh. Apareció de la nada el tipo. Sí, ¿por qué aparecía de la nada? El asqueroso este. Bueno, 50-50. No están del todo mal. Pero ustedes son un asco. Quiero que podría partir... Meten un zap así a esa mujer. Digo, nada más. A ver. Voy a hablar con propiedad para que YouTube no me tire el video. O el short en cuestión. ¿Por qué? Amigos. Si Jovin desea... Ah, yo pensé que le estaban diciendo a Jovin. Tierra, tragame. Mira, si Jovin lo desea, ahorita ustedes estarían en el suelo. Ponte la chaqueta. Y si los están tratando mal. Son bullies. Y está bien. 190.000 suscriptores. Está bien. No les presten atención. A ver. Tienen que darle su merecido en este episodio. Yo quiero eso. Quiero, quiero, quiero saber que... Un día tendrán un susto. O sea, el susto de hacer las bromas. Lo que le pasó a Bomi, ¿no? De contenido muy rigado. Sí. Sí tiene razón. También. Pero... Pueden meterse en problemas, ¿no? Si tuviéramos un guión sería más fácil. Es algo... Espontáneo. Sí. Sí, 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 sí. Podrían ser muy, muy serios. Bomi está lastimada. Solo le interesa a Bomi esta amigo. Iba a decir algo y me olvidé por completo. Está libre el fin de semana. Ojito. Ojito. Van a salir. Estoy lastimada o algo por el estilo, ¿no? Está en el hospital. Y ahorita se va a enojar demasiado por lo que le hicieron. Se va a meter con los otros tipos. Pues... Creo que fue por la caída. Ah, sí la atropellaron. Yo pensé que era por la caída en sí. Ah. Entonces sí es por la caída. Sí, a mí también, cuéntame. Bueno, a todos los espectadores. Queremos saber lo que te sucedió. Aunque ya lo sabemos. En sí... Ay, sí. Fue por la caída. Lo que dije al inicio. No fue por el carrito. Jovín se va a enterar. Jovín lo va a saber. Y va a ir detrás de ellos. Igual en el avance... En el avance se ve que va a practicar Cómo defenderse ante un grupo de personas. Y está como que shockeado. No sabe qué responder. No, no dijo que sí. No dijo que sí. No dijo nada de eso. Y ahí, menos mal, frena. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Será alguien conocido el que está en el carro? No. Ok. No, no hay nadie. ¿Qué es lo que te molestó? Salió alguien de ahí, no. Ah, a ellos no les interesa tu bienestar. Claro. A ellos les interesan las vistas. Ahora toca hacer magia con la edición. Sí, 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 sí. Se están riendo. Se viene Hobbin ahí humillando a los bullies. Bien, bien. Enojate, Hobbin. No, 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 no. Casi te atropellan realmente. Nada que fue un susto. Te deja que Hobbin se encargue. Lo siento porque me encargaré con mis propias manos. ¿Qué estás haciendo? Voy a darle su merecido. Siento no haber sido el primero. Bueno, al menos puede como que entablar conversación mediante el celular. Algo es algo. No nos está enojado. Va a buscar venganza. Decírtelo en persona que le gustas. Me voy por conmoción y está aquí. Los perdedores tenemos una regla tácita. ¿Cuál es esa regla tácita? El tipo no es malo. O sea, será fuerte, pero no es malo. No quiere hacerte daño a ti. No sabía que teníamos nuestros próximos rivales. Que son estos. Son esta gentita que hace brombitas. Bien, me gusta. Esa es la actitud. Demuestra. Demuestra quién manda, Hobbin. Claro, y los tres han sido. Han sido buleados. Se sienten mal. Están enojados. Están enojados. Editor, cámara y luchador. Comienza la emisión en vídeo. Ojito. Ojito. Se vienen unos cuantos derechazos e izquierdazos. Y vamos a verlo. Sí, hay que ser elegante a la hora de hablar. Porque posiblemente YouTube se enoje. ¿Cómo vencer a varios oponentes? Es lo que les estaba diciendo. ¿Cómo? ¿Cuál es el método? Muéstramelo. Muéstramelo. O sea, el método. ¿Cómo vencer a varios oponentes? Pues lo va a hacer por Bomi. Exactamente por eso. Encima son tres. Deijon creo que fue mucho más difícil. Esta gente no sabe pelear. Creería yo. No sabe defenderse. Sí. Hay que dividirlo, ¿no? Uno por uno. Y era la primera vez. Hasta ahora he confiado en lo vídeo de Sandak. Y están sirviendo bastante. ¿Cómo que descabellado? Atraparlos. Cazarlos, ¿no? Como que... Atacarlos con la guardia baja. Uy, no. Qué bromista. Uy, qué bromista. Qué bromista. Bueno, ese tipo de broma sí lo hemos visto, ¿no? Es como una llamada... Sí, un poco turbulenta. Pero obviamente todo es una broma. Muy mala. Muy mal, muy mal. Hubo muchos títulos. Es como que te llenan la miniatura de títulos. Por un amigo... Estoy seguro que ganamos otros dos millones de yenes. ¿Eran de verdad los policías o no? Sí, sí. Los vas a separar. En cuanto cobre, me compré unos... Mira, mira esta cabeza de coco. Qué mito de cabello, oye. Qué mito de peinado. Creo que a Joby no va a gustar otra cosa. ¿Qué hacemos con esos tal, tal, tal? No puedo decir un adjetivo desqualificativo. Ahorita van a parecer nada de nada, ¿no? Dos millones es bastante. Creería yo. También es que el dinero también es importante, amigo. No seamos los locos. Montajes. ¿Cómo que así montaje? Obviamente mentira, ya lo sé. Pero ¿cómo así? ¿Qué cosa? Que la tipa es una actriz. Eso es lo que... Ya. Lo importante son los botones... 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Qué tienen? Ninguno está marcado. Ya. Ajajajaja. ¿Cierto? No sube el ascensor, ¿no? Ok. Todos son actrices. Actores y actrices. Ah, entre comiendo. Y lo veo sorprendido. Si el contenido divertido de ver a la gente le da igual los detalles. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Tienen muchísimas razones. Sabe la creación del contenido del tipo. Contratan actores. Ok, los policías también. Claro. Claro, claro. Porque después sale libre. Como si nada. Se lo pregunté a la policía. Ese día enviaron... Ja. Ok. También eran gente. Parte del staff. De los youtubers, ¿no? Enviaron a esa gente a un avistamiento de un delincuente. Ah, ok. Ok, 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 ok. Sí eran reales, pero no... O sea... Los llevaron por las fueras. O sea, ellos, los policías se fueron por las fueras. Si somos estos... Si somos estos... Claro, hay que tener muchas más pruebas. Un golpe de gracia. Me gusta, me gusta. Hay que darle como que en el clavo, ¿no? Que nunca van a colaborar contigo y eres una aprovechada. Aléjate. Ya, ya, ya. Colabora un ratito nada más. Colabora un ratito. ¿Y a cuál es tu idea? Suéltala. Ahí creo una página para que pueda ganar dinero fácil, la amiga. Creo yo. Digo, nada más. La vas a usar. Ya, la vas a usar. La vas a usar. En el buen sentido de la palabra, ¿no? No cuentes conmigo si ese es el tipo de contenido que quieres hacer. Yo puedo decir... ¡No! No forma parte de Comedy. Creo que pueden... Entonces, ¿se está ayudando a Hobbit o no? Esta vez... Los voy a perdonar. Esa cara. Como que muy... Gracias, Hobbit. Ok. Creo que es parte del plan de Hobbit, ¿no? Porque no da pena por lo fan. Dime la verdad de que... Va a sacar todo. Va a sacar los trapitos susos. Corazón coreano pa' usted, gente. Pa' usted. El juego va de eso, ¿verdad? Están grabando, están grabando. Están grabando, están grabando. Lo que hundió Paco no fue la violencia, sino sus montajes. Aunque la violencia sea su contenido. No. En YouTube no. No te da fama. Bueno, no lo sé. Los están grabando, amigos. El rubio está por ahí grabando. Creo yo. Creo yo que sí están grabando. Están transmitiendo por el canal de Hobbit. Bien. Me sirve. Me sirve que esté revelando todo eso. Sí, sí. Son colegiales, por favor. Son estudiantes. No deben fumar. Eso está muy mal. Sí, por favor. Grabe más videos. Tiene mucha razón. ¿Cuál es ese contenido? Por ejemplo, suelta. Que no sea una escurricidad. Delatar a Viral Hit. Delatar en qué sentido. No, no es un montaje. Realmente venció. No. O sea, venció momentáneamente a Taekong. Sí, no hay ninguno. No hay edición. Ni nada por el estilo. Oh. Quieren. Ok. Quieren mentir más. Le gusta el salseo. Bueno. Sí, tiene mucha razón. A la gente le gusta el chismecito. Si es que es tan fácil engañar esos paleles. Amigos, los están grabando. Sigan, 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 sigan hablando. Sigan hablando, sigan hablando. ¿Qué me sirve? Ay, no, no les escupas tu humo en la cara. ¿Seguro? Me sirve bastante que esté revelando tantas cosas. Hacen youtuber bien porque los trozos hacen daño a la niña famosa. Es muy fácil inventar mentiras. Uf, me encanta. Todo esto sí pasa. Ajá. Un poquito tarde que te juntes con ellos, ¿no? Ay. Uy. Uy. Cayó en sus juegos. Lo mismo le va a pasar a papá. Me pota por ahí uno. Ay. Pero ¿por qué? Ya ves. Ella, 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 ella es el plan. Ella era el plan perfecto. Hice un trato con Hobbit. Grabar un video entre bastidores de ustedes con su teléfono. Cá. Fregaste, fregaste. Bien, me gusta. Oh, oh, oh. Oh, oh. Uy, miren ese trajito. Lo ha tratado como agente. Oh, oh, oh. Momentardo, momentardo. Oh, oh, oh. Los fregaron. Fue una pública. Quien se que comien querido. Por mucho que me cueste ganar dinero, yo nunca haré montajes. Uy. Bien. Me cayó. Me cayó bien. Me cayó bien por este momento. También te permitimos hablar mal de los fans. No te preocupes. No te preocupes. Esa actuación y esta. No sabes hacer otra cosa en YouTube. Oh, oh, oh. No me la cortes aquí. 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 Aquí va a terminar el capítulo. Pero bien, ¿ah? Me gustó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo? Era así de grande. Se puso zapatote, ¿no? ¿Cómo fue un novato que no hace el deporte vencer a varios suponentes? Hay varias técnicas. Lanzarle como que polvo en los ojos. Pi. Listo. Es imposible. Siempre dice es imposible, ¿no? Tendrías que dominar al menos 10 de mis técnicas. 10 de mis... A la vez. Claro que sí hay una mínima posibilidad. ¿Total? ¿Eh? No, no, no había. No había un tutorial. Ah, plop. Entonces sí la hay. Es parte del clickbait, amigo. ¿Qué puede hacer? ¿Dividirlos? ¿Vale? Sirve mucho. Se hace la fuerte para que no se la coman. Buena. Entonces no se puso zapatos grandecitos, ¿no? Para que crezca. A comportarse como unga ungas. Como animales. Sí. Hay que ser ágiles. Ágiles e intimidantes. Tienes que seguir con esta actitud. Hoy se lo ve diferente. Tienes que seguir con esta actitud, Hobbit. Sí, sí, sí. No caigas, no caigas, no caigas. Bien, bien. Tienes que aparentar. Tienes que aparentar. Tienes que aparentar. Vamos, vamos, Hobbit. Vamos. Claro que puede. Vamos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay descubrirse hasta que todo haya terminado. Se había puesto plantillas para que crezca más. Está llorando. No puede ser. Está huyendo a la perfección. Bien, bien. Hay que dividirse. Hay que dividirse. Sin apoyarse a los dedos. Dale, 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 dale. Yo sé que tú puedes. Qué buena imagen. Sin vergüenzas. ¿Que también va a pelear? No. Que el gigantón este apareció de nuevo. Por favor, déjala. Espero que aparezca el otro, el que sabe pelear también. Y la defienda. Pero que el que sabe pelear solo la ve con una amiga. Y ve a Hobbit como un compañero de clase. Y ya está. Y le tiene respeto, creo yo. Después de... Del ending, mi opinión. A mí me gusta el anime porque plasman muy bien lo que son los influencers. O sea, los influencers en la realidad. No todos, obviamente. Muestran ante cámaras una actitud que son alejadas. O sea, que no tiene nada que ver en cómo se comportan en su día a día. Y tal cual. Aquí vemos a los prankers que frente a cámaras parecen tener esta actitud de respeto. Toda esta actitud de cordialidad frente a aquellas personas a las cuales les hacen las bromas. Pero conforme vamos viendo, o hemos visto, mejor dicho, el capítulo pasado, no son más que buleadores y acosadores. Porque se comienzan a meter con ellos, me imagino porque son su competencia, y ya está. Hobbit en un primer momento parece gustarle. No es como dice, mira, todo está chévere, si son graciosos. Pero más adelante, cuando se entera del accidente de Bomi, dice, no, 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 papi, no, 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 no voy a dejar que estos se salgan con la suya. Y conforme vamos viendo el episodio o el capítulo, nos enteramos que todo lo que hacen estos prankers está montado. Es decir, que está pauteado o guionizado. Porque las personas a las cuales le hacen las bromas son actores, la mayoría de ellos. Y en otras cosas como que hacen que parezca real cuando no es así. Y también es algo que sucede. Algunos creadores de contenido hacen todo, o sea, pareciera que el video fuera real, pero hay cierta montaje o cierta actuación. Lo cual no iba a pensar o no va a entender que todo es falso. Podríamos mencionar a muchos canales de YouTube en que hacen eso, pero aquí no va el caso. Badabum, el punto es, el punto es que sí existe. Y Badabum ya está más desvivido que otra cosa, pero sí. Hay influencers así que para generar vistas tienen que crear o hacer creer a los espectadores que lo que están viendo es real. Y no, esto no es así en el anime y tampoco en la vida real. Y Hobbin al enterarse de esto, como les estaba diciendo, bueno, toma la actitud o toma la posición de enfrentarse, pelear, darles como que en su merecido. Y para ello se alían con la otra influencer, con la tipa que hace rato les estaba pidiendo hacer una colaboración. Pero Hobbin dice, mira, mejor porque no te vas con los prankers y colaboras con ellos, qué sé yo. A lo cual yo pensé que era como que un consejo, cosa que no fue así, porque estos tres o los cuatro estuvieron trabajando en equipo para sacar las verdades de estos prankers, de estos bromistas, de esos jajas. Aquí como que las conversaciones van y vienen, le hacen la grumita de tirarle café aquí en la ropa y tal. Y a la vez que está sucediendo todo esto, la tipa comienza a grabar y como me imagino que los espectadores o la audiencia de los otros influencers, se dan con la sorpresa de que simplemente no les importan y que todo lo que están haciendo es un montaje. Es todo tramado y actuado. Y en algún punto ellos dicen, bueno, yo, no dicen. Antes de esta revelación querían hacer parecer que todo lo que ha hecho Hobbin y compañía era un montaje o era mentira. Cosa que no es así, ya hemos visto. Nosotros como el factor ya hemos visto que eso es nada más alejado que la realidad. Porque Hobbin ha entrenado, ha visto tutoriales y con ello ha podido vencer a los contrincantes a los cuales se ha enfrentado. Con dificultad, pero los ha vencido. Bueno, el punto es ese. Que de tanto hablar y después de tanto diálogo, la tipa estaba grabando y pues su mentira cae en un 2x3. De esta gente, me refiero, ¿no? Y ya posteriormente tenemos esta escena épica donde aparecen los otros en una palmada y Hobbin se ve imponente. Gracias a que al tutorial. Y eso es como que un consejo muy importante del kayo es parecerse como que muy fuerte, ¿no? Hacerse ver fuerte. Dar esta impresión de superioridad. Como lo hacen los animales muchas veces o los simios que me mostraron en el capítulo. Y me gusta, me gusta que a pesar de que por dentro esté temblando de miedo, él por fuera tiene que ser ese tipo que transmite miedo. Que transmite como que temor. Uy, cuidado, este me va a destrozar. Y en algún punto los contrincantes dicen, pero, pero, pero este es más grande. ¿En qué momento se volvió más grande? ¿Qué fue? ¿Qué pasó aquí? Y yo lo dije. De repente tiene o zapatos más grandes o tienen plantillas que lo elevan o que lo hacen crecer un poquito, ¿no? Y ese tipo de plantillas hay. Y es cuando se le sale, no sé cómo carajo, se le sale la zapatilla, eso sí. Como que camina mal y, sí, se le va simplemente, ¿no? Claro, como no tiene amarras, se le aflojó muy, muy fácilmente. Bueno, aquí descubren que el tipo no es tan grande como parece, que solo era mentira, todo lo que estaban viendo. Y el men sigue manteniendo esa actitud, no, esa postura de intimidación, de ser como que duro, de parecer fuerte, parecer fuerte. Y con una alegrimita no le dice que le dé su zapatilla. Y es un buen capítulo porque me gusta, me gusta la actitud de Robin, me gusta cómo es que muestran lo que en parte es la creación de contenido y algunos influencers, ya he dicho, no todos son así. Hay influencers que sí, son buena onda y que así como se ven en cámaras, también son en la vida real, me imagino yo. Claro, 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 un contenido como este que se ve en el anime no puede ser ni monetizable ni YouTube te lo puede habilitar para que lo vean personas, qué sé yo. Es complicado subir un tipo de contenido así, pero el mensaje está, el mensaje ahí, y que algunos influencers tienen caretas que solo les importan el dinero, le importa el dinero, le minten la audiencia, hacen mentiras a través de los videos. Es como que es un mundo un poco, no sé si decirlo tóxico, un mundo hipócrita, un mundo hipócrita. Esa es creo que la palabra esencial y el anime me está gustando, el anime lo estoy disfrutando. Yo espero ver aquí la pelea entre Robin y este grupo de dromistas, pero no, la pelea va a ser en el siguiente capítulo. Así que vamos, dale nomás, vamos a esperar una semana más. Pensé que no salía porque se demoraba mucho. Y al episodio en sí le voy a poner un 8 de 10, un buen 8 de 10, por todas las cosas que le he mencionado, por todos los aspectos que he venido diciendo a lo largo de la opinión, a lo largo de mis comentarios acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Hemos visto porque ustedes también lo están viendo junto a mí, como audiencia, como espectadores, y espero que también se le estén pasando de lo mejor. Y si les ha gustado, déjalo aquí en los comentarios, ¿no? Qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó, para así yo darles un corazón o también responderles, ¿no? Responderles con un comentario bien agradable, bien gracioso. Bueno, gracioso no, agradable, sí. Y nada, me voy retirando ya, no sin antes decirles que por favor le den su manita arriba, se suscriban, compartan, y ahorita ya me voy a ir con la frase más conocida de este y todos los vídeos. Si el MC no nos gusta mirar dónde está con Ati, tienes que retirar, así que ¡parte!